Perú, ubicado en la región occidental de América del Sur, es un país que deslumbra con su riqueza histórica, cultural y natural. Es un destino turístico incomparable que ofrece a sus visitantes una variedad inigualable de paisajes, desde la costa árida del Pacífico hasta las altas cumbres de los Andes y la selva amazónica. En este texto, exploraremos la diversidad de atractivos turísticos y culturales que hacen de Perú un lugar mágico. Antes de continuar no olvides suscribirte y compartir este contenido con más personas para que podamos crecer cada día más juntos en este canal. Una vez dicho esto, continuamos con el viaje. Perú se extiende a lo largo de más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, limitando al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. Esta diversidad geográfica se refleja en tres grandes regiones naturales, la costa, la sierra y la selva. La costa peruana es una estrecha franja desértica, hogar de ciudades vibrantes como Lima, la capital. La sierra, dominada por la cordillera de los Andes, es una región de impresionantes montañas, valles profundos y altitlanos. Aquí se encuentran las ciudades de Cusco y Arequipa, así como el icónico Machu Picchu. La selva amazónica, por su parte, cubre más del 60% del territorio peruano y es una de las áreas más biodiversas del planeta. El clima de Perú varía considerablemente entre estas regiones. La costa tiene un clima desértico con escasas lluvias, la sierra presenta un clima templado y lluvioso en los valles y frío en las alturas, mientras que la selva es cálida y húmeda durante todo el año. La historia de Perú está marcada por la presencia de civilizaciones antiguas, como Caral, la ciudad más antigua de América, y la grandiosa civilización incaica, cuyo imperio abarcaba gran parte de la región andina. Los incas dejaron un legado monumental, incluyendo la impresionante ciudadela de Machu Picchu, reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Perú se convirtió en el virreinato más importante de América del Sur, lo que dejó una profunda huella en su arquitectura, gastronomía y tradiciones. Hoy en día, Perú es una nación multicultural donde conviven tradiciones indígenas, europeas, africanas y asiáticas. Atractivos turísticos, Machu Picchu, la joya del turismo peruano, es una antigua ciudad inca ubicada en lo alto de las montañas de los Andes. Este sitio arqueológico, descubierto en 1911 por Irán Bingham, es una maravilla de la ingeniería y arquitectura incaica. Sus terrazas agrícolas, templos y canales de agua reflejan el avanzado conocimiento que los incas tenían sobre su entorno. El valle sagrado de los incas, ubicado cerca de Cusco, es otro destino imperdible. Este valle fértil, regado por el río Urubahamba, está salpicado de pueblos pintorescos, ruinas incas y mercados tradicionales. Lugares como Pisac, Ollantaytambo y Chinchero ofrecen una visión única del modo de vida incaico y colonial. Lima, la capital de Perú, es una metrópolis vibrante donde la historia y la modernidad coexisten armoniosamente. Fundada por el conquistador Francisco Pizarro en 1535, Lima es conocida por su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que alberga impresionantes edificios coloniales como la Catedral de Lima y el Monasterio de San Francisco. Lima es también famosa por su gastronomía. La cocina peruana ha sido reconocida a nivel mundial por su diversidad y creatividad. Platos emblemáticos como el ceviche, la causa y el lomo saltado son una muestra de la fusión de influencias indígenas, españolas, africanas y asiáticas. Cusco, la antigua capital del imperio inca, es una ciudad llena de historia y cultura. Sus calles adoquinadas, iglesias coloniales y muros incas son testimonio de su pasado glorioso. La plaza de armas, el coricancha, templo del sol y la Catedral de Cusco son algunos de los sitios más destacados. Cusco es también la puerta de entrada a Machu Picchu y el valle sagrado. Los visitantes pueden recorrer el camino inca, una de las rutas de senderismo más famosas del mundo, que ofrece vistas espectaculares de la cordillera de los Andes y termina en la majestuosa ciudadela de Machu Picchu. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí mirando este vídeo. Y si te gusta lo que hago puedes regalarme un me gusta y nos estaremos viendo en el próximo viaje. ¡Gracias! 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 Gracias.